Bienvenidos una vez más a su podcast, lo bello de ser enfermero, soy su anfitrión Giovanni y con gusto los saludo. Vamos a comenzar con todo el contenido, información y capacitación y quiero decirles que el día de hoy tenemos un episodio bonus, un episodio especial porque justo el día de hoy estamos celebrando el Día Internacional de la Enfermería, un 12 de mayo, que fue instaurado como el Día Internacional de la Enfermería por el nacimiento de nuestra querida madre enfermera moderna, Florence Nightingale. Antes de comenzar de lleno con el tema del día de hoy pues quiero recordarles como siempre que se suscriban, que le den like, que le den manita arriba, que activen la campanita y que pues continúen con nosotros en lo bello de ser enfermero que les vamos a traer mucho más contenido. Tenemos ahí pilas y pilas de temas que queremos pues compartir con ustedes, charlar con ustedes e incluso por qué no llegar a debatir con ustedes. Y bueno, vayan a seguirnos también en nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, Twitter, claro que sí, Instagram también, donde pueden encontrar más contenido diverso, verdad, de lo bello de ser enfermero y enterarse también de nuestras publicaciones para que puedan acceder a la constancia de los webinars que estamos ofreciendo mensualmente. Ahorita pueden contar, me parece, con aproximadamente seis o siete webinars en el cual si ustedes se registran con un link especial que tenemos en nuestras redes sociales, entonces van a poder obtener su constancia por un mínimo costo de 20 pesos, verdad, que equivaldrá a ese webinar o esa conferencia virtual que les estamos preparando. También van a poder obtener, si es que así ustedes lo desean, una constancia por episodio de podcast que nosotros les estamos ofreciendo. Esta también cuenta con un link especial en el cual ustedes registrarán el número de episodio por el cual requieren constancia. Y nosotros se las haremos llegar por un mínimo costo de 15 pesos mexicanos. Para más información o dudas, pues estamos en nuestras redes de nuevo, las que ya les mencionamos, para que puedan allí preguntarnos acerca de estas dinámicas. En esta ocasión, mis bellos y bellas enfermeras, la frase de la semana es de Florence Nightingale, justo porque pues el episodio de hoy básicamente está dedicado a conocer un poco o mucho acerca de Florence Nightingale. Y ella nos menciona, nunca pierdas la oportunidad de comenzar algo sin importar lo pequeño que sea, pues es maravilloso ver que con frecuencia la semilla de mostaza germina y echa raíces. Florence Nightingale nació el 12 de mayo de 1820 en Florencia, En aquel momento capital del gran ducado de Toscana, perteneciente a una familia acomodada, era hija de William Edward Nightingale y Francis Smith. Francés, su hermana mayor fue escritora y periodista. Cada 12 de mayo, coincidiendo con el aniversario de su nacimiento, se celebra el Día Internacional de la Enfermería. En 1837, Florence, impulsada por lo que ella interpretó como una llamada divina, anunció a su familia su decisión de dedicarse a la enfermería a partir de 1844. A pesar de la fuerte oposición de su familia, fundamentalmente de su madre y de su hermana, logró formarse como enfermera. En aquella época, la profesión de enfermera o cuidadora estaba asociada a mujeres de clase trabajadora. Nada que ver con una joven culta como Florence, que, además, estaba destinada a casarse. Durante los siguientes años, segura de su vocación y de manera autodidacta, se convirtió en una experta frecuentando los centros sanitarios que visitaba en cada uno de sus viajes. En efecto, Florence fue una gran viajera, una costumbre de la época cuya función era instruir a las mujeres del siglo XIX, es decir, los años 1800, en Francia, Italia, Suiza, Grecia o Egipto, algunos de sus destinos más concurridos. Los escritos en su diario de viaje muestran su proceso de aprendizaje, sus habilidades literarias y su manera de afrontar la vida. El 22 de agosto de 1853 asumió el cargo de superintendente en el Instituto para el Cuidado de Señoras Enfermas. Eran mujeres sin techo en Londres, puesto que ocupó hasta octubre de 1854. En esta institución realizó algunas mejoras, como la instalación de agua caliente en las habitaciones o el emplazamiento de un ascensor. Florence tuvo una importante participación en lo que nosotros conocemos el despliegue de todas las habilidades, conocimientos y deseos que ella tenía para la enfermería. Y esta llegó cuando apareció la Guerra de Crimea. En octubre, en su vida me refiero, la Guerra de Crimea en su vida. Entre octubre de 1853 y febrero de 1856 se desarrolló la Guerra de Crimea, conflicto bélico entre el Imperio Ruso en aquel momento en manos de la dinastía Romanov y la Alianza del Reino Unido, Francia, el Imperio Otomano y el Reino de Piamonte y Cerdeña. La mayor parte del conflicto tuvo lugar en la península de Crimea, en el Mar Negro. Las tropas británicas se movilizaron para la expedición a Crimea contra la política de agresión del gobierno zarista a Turquía. Los aliados estaban venciendo a los rusos. Sin embargo, las enfermedades estaban diezmando al ejército británico, que no disponía ni de médicos, ni de medicinas, ni de enfermeros suficientes. Enfermeras, en este caso. En las primeras semanas de conflicto, de cada 100 muertos, 80 eran víctimas de los deficientes tratamientos sanitarios. En aquel momento, Sidney Herbert, antiguo conocido de la familia Nightingale, era el secretario de guerra en Gran Bretaña. Conocía las actividades de Florence como enfermera a la que solicitó ayuda. El 21 de octubre de 1854, Florence y un equipo de 38 enfermeras voluntarias, muchas de ellas inexpertas y entrenadas profesionalmente y personalmente por Florence, partieron hacia el frente. Fueron transportadas a través del Mar Negro hasta la base de operaciones británica en Scutari. Llegaron a principios de noviembre de 1854. Encontraron un panorama desolador. Los soldados heridos recibían tratamientos inadecuados por parte de un equipo médico superado por la situación, mientras que los mandos del ejército eran totalmente indiferentes ante esta situación. Los suministros médicos escaseaban, la higiene era lamentable y las infecciones abundaban. No se contaba con equipamiento apropiado para procesar los alimentos de los pacientes y además la comida era insuficiente. Durante el primer verano de Florence en Scutari, algo más de 4.000 soldados perdieron la vida. Fallecieron 10 veces más soldados por enfermedades como tifus, fiebre tifoidea, cólera y bicentería que por heridas en el campo de batalla. En marzo de 1855, el gobierno británico destinó una comisión sanitaria a Scutari, casi seis meses después de la llegada de Florence. Ella ordenó la limpieza de los vertederos contaminantes y mejoró la ventilación del hospital. A partir de esas medidas, el índice de mortalidad bajó rápidamente. En pleno conflicto, un artículo de The Times, publicado el 8 de febrero de 1855, describía a Florence y su labor de este modo. Sin exageración alguna, es un ángel guardián. En estos hospitales, y mientras su grácil figura se desliza silenciosamente por los corredores, la cara del desdichado se suaviza con gratitud a la vista de ella. Cuando todos los oficiales médicos se han retirado ya y el silencio y la oscuridad descienden sobre tantos postrados dolientes, puede observársela sola con una pequeña lámpara en su mano, efectuando sus solitarias rondas. En 1856, con la guerra ya terminada, Florence, que había enfermado de fiebre tifoidea en Crimea, solicitó audiencia a la reina Victoria y convenció a la monarca de la necesidad de poner en marcha drásticas reformas higiénicas en los centros hospitalarios. En mayo de 1856, se expidió una real orden para establecer como investigación sobre los desastres de la guerra de Crimea, los minuciosos apuntes tomados por Florence Nightingale durante su estancia en Scutari, ayudaron a que se fomentaran las medidas preventivas aplicándose eficaces reformas. Al finalizar la guerra, Florence Nightingale, recibida como una auténtica heroína en su país, comenzó a ser conocida como la dama de la lámpara, the lady of the lamp, a causa del poema Santa Filomena de Henry Wadsworth, Longfellow, publicado en 1857, que dice, y cito, los heridos en la batalla, en lúgubres hospitales de dolor, los tristes corredores, los fríos suelos de piedra, mirad, en aquella casa de aflicción, veo una dama con una lámpara, pasa a través de las vacilantes tinieblas, y se desliza de sala en sala, y lentamente, como en un sueño de felicidad, el mudo paciente se vuelve a besar su sombra, cuando se proyecta en las oscuras paredes. En 1860, Florence inauguró una escuela de adiestramiento de enfermeras en el Hospital St. Thomas, y comenzó a trabajar y escribir sobre diferentes reformas sanitarias. En 1883, la reina Victoria le otorgó la Real Cruz Roja, y en 1907, el rey Eduardo VII, le concedió la Orden del Mérito, la primera vez que se dispensaba a una mujer. En 1908, se le entregaron las llaves de la ciudad de Londres, y en 1910, falleció mientras dormía. El juramento Florence Nightingale fue creado en 1893 en la Escuela de Enfermería Ferrant del Hospital Arpar de Detroit, es aquel con el que las enfermeras y enfermeros se comprometen a abstenerse de provocar daño alguno, y a considerar como confidencial toda información que le sea revelada en el ejercicio de la profesión, así como todos los asuntos privados de los pacientes. Y cito al juramento de Florence Nightingale, yo solemnemente me prometo a mí mismo y delante de Dios, y en presencia de esta asamblea, que voy a pasar mi vida en pureza, y voy a practicar mi profesión con toda mi fidelidad. Voy a abstenerme de cualquier cosa dañina y nociva, y no voy a tomar ni administrar a sabiendas ninguna droga nociva. Voy a hacer todo lo que tenga a mi alcance para elevar al nivel de mi profesión y para mantener en confidencia todos los asuntos personales, para que no salgan a la luz al igual que todos los asuntos familiares que lleguen a mi conocimiento en la práctica de mi vocación. Con toda lealtad, haré un esfuerzo por prestar ayuda al médico en su trabajo y dedicarme a procurar el bienestar del personal bajo mis cuidados. Esto es el juramento de Florence Nightingale. Por eso es que a ella la conocemos como mucho más que la dama de la lámpara, mucho más que una enfermera que revolucionó la salud. La conocemos como la madre de la enfermera moderna, de la enfermería moderna. Florence Nightingale, la enfermera más famosa del mundo, dedicó a la India la mayor parte de sus 90 años de vida, aunque nunca pudo viajar a ese país que amó tanto. Florence en Espejos, una historia casi universal. Eduardo Galeano en 2008. Fue algo que él le dedicó. Son fechas, son momentos bastante importantes que nosotros hemos manejado. Del extracto que yo les comenté acerca del juramento de Florence Nightingale, pues es importante poderlo conocer, poderlo ir modificando, claro que sí, de acuerdo a la ética y la moral que actualmente nosotros vamos manejando, porque no podemos tampoco vivir en el pasado. Pero sí quiero decirles que es una parte fundamental de lo que actualmente somos como enfermería a nivel mundial. En México, en los diversos estados, siempre tenemos una mini Florence o un mini Florence que busca, que lucha, que cuestiona, que estudia, que busca mejorar diversas situaciones, que da sus ideas. A veces no cae muy bien ante la sociedad, a veces no cae muy bien ante las instituciones que un enfermero o una enfermera cuestione, que una enfermera o una enfermera pregone que se laven las manos, que tengan una atención de calidad para con nuestros pacientes, que evitemos las infecciones de transmisión asociadas a la atención médica. Eso a veces no gusta mucho dentro de ámbitos sociopolíticos que así han determinado que la enfermería no debe revelarse. Yo les digo por el contrario, rebelémonos. Hay que ser rebeldes cuando las cosas no están bien. Hay que forjar un nuevo paradigma de la enfermería. Existen muchos muy buenos. Hay que tomarlos y hay que evolucionarlos a lo que estamos padeciendo actualmente en salud pública, en salud social, en salud mental, en salud política. De ahí que nosotros tenemos mucha voz para poder hacerlo. Pero para eso también necesitamos estar preparados y con mucho conocimiento. Continúo. En 1859 se publicaron las notas sobre enfermería. ¿Qué es y qué no es? También conocido en inglés como Notes on Nursing. What it is and what it is not. De Florence. Texto que sirvió como base del programa de estudios de la escuela Nightingale y de otras escuelas de enfermería que siguieron el mismo modelo, a pesar de haberse escrito como una guía para quienes ejercían cuidados de enfermería a domicilio, en el prefacio decía, Cada día tiene mayor importancia el conocimiento de la higiene, el conocimiento de la enfermería, en otras palabras, el arte de mantenerse en estado de salud, previniendo la enfermedad o recuperándose de ella. Se le reconoce como el conocimiento que todo el mundo debe tener, distinto del conocimiento médico propio solamente de una profesión. Florence tuvo una influencia decisiva en la creación de la Cruz Roja Británica en 1870 y fue miembro de su comité de damas, interesándose por las actividades del movimiento hasta su fallecimiento. Henry Dunant, fundador de la Cruz Roja, manifestó en una visita a Londres en 1872, y cito, A pesar de que soy conocido como el fundador de la Cruz Roja y el promotor de la Convención de Ginebra, es a una dama que todo el honor de esa convención es debido. Lo que me inspiró a viajar a Italia durante la guerra de 1859 fue el trabajo de Miss Florence Nightingale en Crimea. El año 2010 fue declarado el Año Internacional de la Enfermería para reivindicar, entre otras, la relevancia histórica de Florence Nightingale en el centenario de su fallecimiento. Florence también tuvo influencia en las matemáticas y la estadística para lo que actualmente conocemos como epidemiología. En 1840, Florence Nightingale rogó a sus padres que la dejaran estudiar matemáticas en vez del trabajo repetitivo y la práctica de cuadrillas. Su madre no lo aprobó. Ella asumía que el destino de su hija era el matrimonio. ¿Qué utilidad tendrían las matemáticas para una mujer casada? Su padre, a pesar de su gusto por las matemáticas y haberselo transmitido a su hija, le pidió que estudiara temas más apropiados para una mujer, tales como historia o filosofía natural y moral. Sus padres finalmente no tuvieron más remedio que darle permiso. Entendiendo que en 1840 los pensamientos estaban hiperretrógrados, ¿cierto? Para que no confundamos, estábamos en el año 1840. Florence aprendió aritmética, geometría y álgebra. Uno de sus tutores fue James Joseph Sylvester. Antes de dedicarse plenamente a la enfermería, tuteló a niñas y niños en esas áreas de las matemáticas. Con un programa de aprendizaje concreto y bien planificado. En sus planes de lecciones para la enseñanza de la aritmética y la geometría, incluía problemas basados en las vidas de sus alumnas y alumnos. En ellos mostraba en particular una especial preocupación por la educación de las niñas. La aritmética de las niñas ha sido descuidada. Su geografía debería ser aritmética. Florence ejemplificaba el proceso de enseñanza y aprendizaje en sus lecciones de esta manera. ¿Qué tan alto es un venado? ¿Es usted tan alta? ¿Qué tan alta es usted? ¿Tres pies? ¿Cuánto es eso? ¿Una yarda? ¿Es usted cuadrúpeda? ¿Qué tan lejos está la parte más nórdica de Europa del Ecuador? ¿Qué tan lejos tiene que caminar a la escuela? Dos millas ahora. Si usted tuviera que caminar dos millas geográficas cada día, ¿cuánto tendría que caminar para llegar al Ecuador? Y son algunas de las preguntas que ella le hacía a esos alumnos en aquellos años cuando los educaba acerca de las matemáticas de aritmética, de álgebra, de geometría. En sus últimos años, Florence Nightingale realizó un exhaustivo informe estadístico acerca de las condiciones sanitarias en las zonas rurales de la India, promoviendo la introducción de mejoras en la atención médica y en el servicio de salud pública en ese país. Entre los años 1858 y 1859, presionó al gobierno de Gran Bretaña con éxito para que se estableciera una comisión real para tratar la situación en la India. Dos años después, redactó un informe para la comisión y completó su propio estudio en 1863. Después de diez años de reformas sanitarias, en 1873, Florence informó que la mortalidad entre los soldados de la India disminuyó de 69 a 19 por cada mil. La aportación de Florence Nightingale al campo de la estadística fue reconocida con su nombramiento en 1858 como miembro de la Royal Statistical Society, siendo la primera mujer en acceder a ese cargo, además, en 1874, se convirtió en miembro honorífico de la American Statistical Association. Florence Nightingale no fue solo esa dama de la lámpara, que observaba y aliviaba a sus pacientes durante las largas noches de Scutari. Su valioso legado fundamentalmente en enfermería y estadística merece todo nuestro reconocimiento y que cada año, el 12 de mayo, de todos y cada uno de los años, podamos recordarla como la gran científica, como la gran enfermera, como la gran matemática y estadística de la historia. Espero que les haya gustado mucho el episodio del día de hoy, específicamente hablando y recordando a nuestra madre, enfermera Florence Nightingale. Y bueno, la recomendación de la semana también es de más de Florence, ¿no? Florence Nightingale, la enfermería y la estadística, otra mujer fantástica. Una de las precursoras de la estadística aplicada que también cambió el cuidado de los enfermos para siempre. Es un documento, un artículo que está en la revista Elsevier. Les vamos a dejar el link en la descripción. La verdad es que está bastante completo. Está muy bonito toda la información que viene aquí. Van a poder complementar con algunos datos importantes. Tal vez que a mí me faltaron para poderles decir en el video. Con este artículo, ténganlo muy presente. Florence Nightingale cambió el mundo por completo. Y nosotros queremos cambiar el mundo por completo también. Aplicando sus conocimientos, mejorándolos, individualizándolos a cada uno de nuestros pacientes. La enfermería es una disciplina profesional. ¿Y qué es esto? La suma de una ciencia, la suma de un arte, ¿verdad? Y la suma de una tecnología. Que son aplicadas a un nivel específico para cuidar las respuestas humanas de las personas a sus enfermedades o padecimientos. Eso es la enfermería. Y eso es lo que Florence Nightingale vino a modificar. Muy bien, pues hasta aquí el episodio del día de hoy. Este episodio bonus. Sigan con nosotros en las plataformas de podcast más escuchadas. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Web Browser, Amazon Music, iHeart Radio, ¿verdad? En algunas que podemos mencionar en audio. Y, por supuesto, en YouTube, en donde nos van a poder encontrar. Les mandamos un saludo afectuoso a todos nuestros seguidores en todas estas plataformas de podcast. Y si quieren que hable de un tema en específico, pueden mandarme mensaje en redes sociales, en Instagram, Facebook, TikTok y Twitter. Como lo veo de ser enfermero, lo más pronto posible tocaremos ese tema. Espero que se encuentren bien. Sacien sus necesidades. Verifiquen sus requisitos universales. Esto ha sido Palabra de Nightingale. Gracias. Hasta la próxima. Nos escuchamos. El próximo martes con más del Mundo Enfermero. Bye. Mundo Enfermero.